¿Cómo están mi gente? Súper bienvenidos a un nuevo video de Pampillón. Qué alegría vernos de nuevo por aquí. Ya saben, si no se han suscrito, súper bienvenidos a esta comunidad de amantes del pan para seguir aprendiendo. Ese es el objetivo, seguir compartiendo también a través de los comentarios, a través de los videos. Bueno, y hoy tenemos un tema muy particular que comentarles y es, claro, otro medio para seguir aprendiendo, ¿no? Hace poco, hace muy poco, como ustedes ya saben, inauguramos la nuestra escuela Pampillón. Y es un espacio de aprendizaje para ustedes. Ustedes van a tener, mejor dicho, para cuando quieran, donde quieran, al ritmo que quieran. ¿Listo? Ese es el objetivo para que realmente aprender sea fácil, cómodo, divertido, bueno, interesante, que nos metamos en el tema con toda la pasión. Entonces, hoy queremos hablarles de dos cosas. Se va a dividir en dos partes el video. ¿Sí? Primero, mostrarles desde nuestra página web cómo es que se ve el curso, cómo es la navegación de la página del curso tal cual. La descripción, que ustedes vean todo lo que van a poder aprender. Y la segunda parte, pues, claro, ya que vieron la descripción, ustedes dicen, oye, esta venta está como bueno. Entonces, pueden comprarlo. El proceso de compra es súper fácil. Hay algunas personas que tienen más práctica que otras en la compra online, pero precisamente para eso esperamos que este tutorial sea súper claro y súper sencillo. Vamos de una vez, vamos de una vez. Les voy mostrando aquí, pues, desde Google, ¿cierto? Desde Google vamos a ir partiendo y lo podemos hacer entonces www.pampillon.com o simplemente que escribir Pampillon, pues, en el buscador. No me acuerdo cómo es crear la página. Busquemos Pampillon y listo. Ahí aparece, ¿listo? Ahí aparece. Miren, les voy a agrandar un poquito acá. Y damos el clic en el inicio. Eso somos nosotros, ¿vale? Ahí nos va a cargar, pues, nuestra página principal, que ha tenido, pues, ciertos cambios, ciertas novedades, mejorías. Como saben, mejora constante. Esa es la filosofía de Pampillo, ¿verdad? Aquí nos aparece el pop-up, la imagen que habla sobre el curso de panadería básica. Y realmente, pues, es que es el sueño que por fin logramos y que estamos y seguiremos trabajando con más cursos, con más instructores, con un montón de cosas. Y, por supuesto, que tiene un 40% de descuento. 40, ¿listo? Durante febrero, para que lo aprovechen, pasa de 200 a 120, ¿ok? Queremos que lo tengan, queremos que lo tengan para toda la vida y queremos que se lo goce, ¿ok? Entonces, nos va a aparecer eso, listo. Ya sabemos que está en promoción. Le vamos a cerrar y nos vamos aquí al menú principal. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, pues, Escuela Pampillón, dice, tienda, nosotros, contacto y tu sesión. Desde tu sesión, tú vas a poder, cuando ya adquieras el curso, acceder cuando quieras, desde donde quieras. Vamos a concentrarnos en la escuela. Ya de la tienda les hemos hablado bastante. También en la tienda, los insumos y los utensilios que utilizamos en el curso van a poder conseguirlos, ¿vale? Entonces, Escuela Pampillón, vamos a darle clic acá. Súper sencillo. Y vamos a ver ya el curso, ¿no? Le vamos a dar clic ahí. Cuando veamos ya la imagen, es súper bien. La imagen para principiantes, porque, pues, no necesitamos experiencia previa. Entonces, nos funciona si estamos empezando o si queremos reforzar esos conceptos y tenerlos, pues, para toda la vida, que no se nos olviden. Oiga, yo una vez pagué un curso y, la verdad, ya se me olvidó todo, porque eso fue hace años y aquí no pasa esto. ¿Listo? Aquí, oiga, se me olvidó. Pues, nada, usuario, contraseña y recordamos buenos tiempos, recordamos conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que lo tengan súper a la mano. Ese es el objetivo. Entonces, curso de panadería básica, etcétera. Aquí está la descripción corta. Vamos a darle clic a la imagen para que realmente veamos la descripción detallada. Quisimos ser súper detallados aquí, súper específicos con lo que va a contener el curso, con la dinámica que tiene. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Aquí pueden ver el video del trailer. ¿Listo? Que ustedes le dan clic aquí y empieza. Bueno, ahí les dura dos minuticos. Ese ya también lo compartimos aquí en el canal y en Instagram. Y empieza, claro, el instructor del curso soy yo. Como les conté, traeremos, y ya estamos trabajando en eso, más instructores, más cursos. Cuéntenos también qué quisieran aprender con esa dinámica. Bien, que ya les vamos a mostrar. Y, bueno, el descuento acerca de este curso. Ustedes ahí pueden ir leyendo. La descripción, por supuesto. Las ventajas de aprender con Pampillón. Entonces, trabajas a tu ritmo desde casa, desde el celular, desde el computador, desde tablet, cualquiera. Los videotutoriales detallados. Ustedes pueden ver acá. Duración, 2 horas 16 minutos de tutoriales, videotutoriales, donde explicamos adicionales o documentos descargables que ya les voy a mostrar. Entonces, realmente contenido bien detallado. Certificado cuando finalices el curso. Ese recuerdo y ese logro demostrado también en un certificado de asistencia que te damos cuando finalices. Por lo menos el 80% del curso. Y ya, si quieres, obviamente 80, 90, 100%. Ya vas a poder descargar ese certificado que ahorita te vamos a mostrar. Los insumos y utensilios, como les contaba, a nivel nacional en Colombia podemos enviarlos a cualquier parte. Listo, ustedes dan, como ya saben, muchos de ustedes compran en la tienda y les llega hasta la puerta de la casa, ¿vale? Súper bien. Entonces, documentos descargables, ya se los voy a mostrar. Van a tener también acceso a un grupo privado de WhatsApp, donde van a poder interactuar conmigo, con los participantes, hacer preguntas, mandar fotos, videos, bueno, chicanear ahí sus panes. Entonces, toda esa interacción la hacemos también para que se haga, pues, más ameno también y que ustedes se sientan acompañados por Pampillón y en este curso, pues, por mí, ¿verdad? Preguntas frecuentes. Hay muchas preguntas cuando traemos algo nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la escuela Pampillón? Listo, ahí les contamos. ¿Cuál es la modalidad del curso? Pues, completamente virtual, asincrónico. Cuando quieran, donde quieran, como quieran. ¿Cuándo empieza el curso? Pues, cuando ustedes decidan, ¿listo? Cuando ustedes lo adquieran, ustedes lo pueden adquirir y verlo inmediatamente o verlo el siguiente año o a los seis meses, ustedes decidan, ¿listo? Porque ya es de ustedes, es de ustedes. ¿Cuándo? Bueno, ¿listo? ¿Me han certificado? Por supuesto, como ya les expliqué. ¿Qué medios de pago hay? Pues, mejor dicho, mira, ahí tienen toda la lista. Que cuenta de ahorro, que cuenta corriente por PSE, ¿listo? Que es, de pronto, de los medios más populares para compra online. Tarjetas de crédito, por supuesto, que fue el primer medio cuando surgió toda esta tecnología. Tarjetas de crédito, entonces, eso nos permite también que compras internacionales no tienen que estar aquí en Colombia para adquirir el curso. Que en Estados Unidos, que en Perú, que en Chile, que en Australia, que en Europa, bueno, yo qué sé, ¿listo? Desde donde estén, les va a encantar y van a poder acceder al curso. Entonces, ¿qué efectivo? Quienes están aquí en Colombia, por ejemplo, lo pueden pagar en efectivo. Unas tarjetas virtuales también de Banco Colombia, Neki, bueno. Hay muchas, muchas facilidades de pago. ¿Cuál es la política de evolución? Por supuesto, pueden augustarnos, ¿no? Que yo lo compré ahí. Mira, este realmente no me imagino otra cosa. No es mi estilo. ¿Listo? Ya hay varios estudiantes. A todos les ha encantado, afortunadamente, pero pues, por supuesto, que yo empecé a revisar el curso y como que no. Listo. Si no han pasado los primeros 7 días y no has visto más del 20% del curso, pues te devolvemos la plata, ¿cierto? Eso es como a un restaurante. Uno me pide, yo qué sé, un lomo, lo que más, el plato que les guste. Y se come todo el plato y, no, no me gustó. Necesito la, no hice una plata, pero pues, querido, te comiste todo el plato, ¿no? Entonces, es como la misma dinámica, ¿no? ¿Qué aprenderás? Claro, aquí están las 4 recetas, que realmente son más de 4, ¿sí? Porque vemos más de 20 técnicas en esas 4 recetas que les permiten a ustedes personalizar sus panes después y crear recetas y entender, por ejemplo, las recetas clásicas que no están aquí en el curso. Con las bases que les damos acá, entienden eso y las pueden replicar mucho más fácilmente, ¿sí? No se trata solamente de la receta memorizada, que el brush tiene esto y lo otro y listo. ¿Por qué? En la panadería, pues, cambian las situaciones y hay que entender, entonces, ¿qué? Las técnicas, ¿ok? Primero. Perfecto. Bueno, primero, segundo, tercero, ya vamos bien avanzaditos. Aquí abajo ya empiezan las lecciones, 33 lecciones, 2 horas 16 minutos, ¿listo? Entonces, bien detallada como les cuento. Hay unas cosas que ustedes pueden ver gratis para precisamente también que vean un poco la dinámica de cómo es el curso, ¿sí? Los videos, pueden descargar un documento también y ya se dan cuenta de, ah, listo, este curso es de este estilo, ¿sí? Y ya, pues, para que compren con más confianza de lo que están comprando. Entonces, la bienvenida, qué alegría que estén aquí por fin después de este sueño tan trabajado, ¿no? Que seguimos trabajando. Se unen al grupo de WhatsApp desde el principio, lo pueden hacer. La filosofía, cuál es el compromiso y nuestra forma de trabajar y nuestro compromiso de servicio, ¿verdad? Los utensilios esenciales, eso lo pueden descargar para que se den una idea de qué necesitan. Y pueden, pues, conseguirlo en la tienda, como les contaba. Ingredientes esenciales, bueno, los 4 fantásticos, los enriquecimientos, las inclusiones, esas categorías, tiene un video y tiene una guía, ¿listo? Entendiendo el pan también, el video y la guía descargable. Tipos de levadura y sus conversiones, que eso es todo un tema que ustedes mismos más me han preguntado, ¿cierto? La mejor manera de usar las levaduras, les damos la tabla de conversión porque se dan súper fácil. Les explicamos un poco las diferencias, las similitudes entre cada una. Bueno, ahí está todo. Video y guía. Proceso general de planificación, video y guía, porque queremos que eso sea bien completo. Entonces, los pasos, qué pasa en cada paso, lo que sucede en cada suceso, ¿no? ¿Listo? Y la guía, ¿ok? La introducción de las recetas, para que ustedes vean desde qué perspectiva les enseñamos estas recetas, ¿sí? Con las técnicas y demás. Las recetas, ¿cómo están estructuradas? Súper, súper completo y súper sencillo. Dos videos y dos documentos. Un video súper corto, hablándoles del contexto, datos curiosos de su origen, ¿ok? Y después tenemos el descargable, el recetario del baguette, en este caso, por ejemplo, qué ingredientes, qué cantidades, qué procedimiento, ¿vale? Acorde, por supuesto, al tutorial de la receta del baguette, que también es el video, súper detallado. Que los tutoriales están acordes también a qué, a los pasos de planificación, están divididos de esa forma. Entonces, se vuelve muy fácil de entender. Al final, tienen un documento de personalización, ¿listo? Entonces, claro, esta es la base de la receta. Vale, listo. ¿Cómo yo puedo personalizarlo? Ahí les explicamos. En la forma, el tamaño, los sabores, las texturas, bueno, listo. Y le puedo agregar estos ingredientes, le puedo quitar este, etcétera, etcétera. Y así las cuatro, la focaccia, el brioche. Les enseñamos tres formas de trenzar brioche, ¿listo? Distintos tamaños, distintas técnicas de trenzado, bueno, en fin. Y la misma estructura. Al final, ya cuando terminen las recetas, hay que, queremos darles unos tips, ¿sí? De conservación de sus panes y de su consumo. Entonces, es un video muy cortico explicando el documento, que ya es un poco más detallado. ¿Listo? Y, por supuesto, todo eso lo pueden, los documentos los pueden descargar, guardar, bueno, en fin. Y al final, bueno, agradecerles, un mensaje final de nosotros. Agradecerles por completar el curso, felicitarlos. Y, ahora que sigue, pues, descargarlo. Entonces, les explicamos cómo descargar el certificado. Es súper intuitivo, ya se van a dar cuenta. Aquí pueden ver un poquito más sobre mí, porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, ¿y a mí qué me va a enseñar, no? O sea, Miguel Iborra, ¿quién es ese man? Aquí les cuento un poquito más de mi trayectoria, ¿ok? Y, nada, cuando estén aquí al final, ustedes ya van cursando el curso, que les gustó, que me encantó, que chimba, que nota. Cinco, lo que, que no, esto no me gustó, listo. Y ustedes van poniendo su valoración. También nos interesa mucho sus sugerencias. Esa filosofía de mejora constante la logramos también gracias a ustedes, ¿ok? Entonces, mira, esto no, aquí se puede mejorar, esto realmente me gustó, el curso está muy bacano, esto lo cambiaría, bueno, ¿vale? Eso es, acá también. Entonces, cuando volvemos a subir, que es, miren, se vuelve larga la página porque les explicamos muy bien, antes de que compre, qué es lo que están comprando, ¿listo? Entonces, requisitos, bueno, aquí un poco de los utensilios que van a necesitar, porque no se, no se encarten a digo que, bueno, y el curso, pero no tengo esto, ¿bien? Entonces, aquí también les contamos. ¿Y para quién es el curso? Para todos los amantes del pan, ya sea que no saben nada de pan, entonces aquí pueden empezar, o ya sea que han hecho pan antes y están en ese proceso de aprendizaje, para que tengan estos fundamentos para toda la vida reforzados, ¿ok? Entonces, no importa que soy, no, que yo soy contador, que yo soy ingeniero, que yo soy jardinero, que yo soy presidente, bueno, en fin, ¿listo? Para todos, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, porque la idea es que nos animemos, ya saben que desde Pampillón queremos que el pan que consuman sea hecho por ustedes en la medida de lo posible. Entonces, diseñamos el curso para eso, para que lo puedan disfrutar todos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a volver acá y vamos entonces ya a la segunda parte, ¿cómo comprar este curso? Primer paso, dar clic aquí en añadir al carrito. El carrito de compras es como cuando uno hace mercado, pero online, ¿listo? Entonces, muy bien, pues vamos a ver el carrito, ¿bien? Bien, perfecto. Aquí yo ya tenía un taller añadido al carrito, entonces, me van a decir, pues, no puedes añadir otro. Por supuesto, solo se puede uno, porque el certificado va a salir hasta el nombre de una persona. Entonces, si quieren comprar otro para regalar o, bueno, para otras circunstancias, tienen que hacer el proceso porque si no les va a salir, no van a salir los certificados bien. ¿Listo? Entonces, listo, aquí ya tenemos curso panadería básica, ¿cuántos? Uno, el precio, listo, 40% de descuento, 120, etcétera. Como ya está descuento, no necesitan poner ningún código de descuento, ningún cupón. Entonces, vamos aquí, subtotal, 120, total, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Finalizar compra, segundo clic. Bien. Así está, súper cómodos, bien, sin hacer filas, sin hacer vueltas, sin nada, súper fácil, ¿ok? Entonces, ¿aquí también tienes un cupón? No, porque ya tiene descuento. ¿Has recibido una tarjeta regalo de un ser querido? Ajá. Acuérdense que en la tienda tenemos esas tarjetas regalo. Entonces, yo compro una tarjeta para darle a mi novia, a mi hermano, a mi mamá, bueno, a quien quiera. Y esa persona puede utilizar el código de esa tarjeta para comprar. Entonces, aquí les piden, pues, los datos básicos de facturación. Revisamos de nuevo el curso de panadería básica. Uno, sí, uno. 120, sí, 120. Y empezamos a llenar los datos. Entonces, aquí ustedes pueden, que sí, que José Miguel, que borra, listo el nombre de la empresa. Solamente si su empresa se llama opcional, si no, no, ¿ok? Ahí no necesitan poner nada. Colombia, bueno, del país de donde estemos comprando. Dirección, listo, ahí ponemos la de nosotros. Cundinamarca, yes. Aquí, entonces, escogemos, bueno, en este caso puede ser Bogotá, ¿vale? No porque el producto sea físico, sino para que ustedes tengan los datos en el perfil que van a crear, completos, listo. Teléfono, bueno, nuestro teléfono, el que tengan. Dirección de correo, listo. Entonces, bueno, la de ustedes. Que es crear cuenta, por supuesto, chequeado y palomiado, chuleado, como les diga, para poder después ingresar, ¿no? Si no, complicado. Si quieren alguna nota de pedido, que va a ver mi curso, ¿dónde está? Listo. Cualquier nota que tengan, ¿ok? Y ya, llenamos toda la información. Verificamos que no falte nada. Aquí ustedes pueden ver, ¿qué? Pagar con Wompi. Listo, ya les voy a explicar qué es eso. Pueden leer las políticas de privacidad, ¿listo? Entonces, los llevo a la página para que ustedes vean con toda tranquilidad. Y los términos y condiciones también los pueden leer aquí mismo. Y los lean si quieren. Ahí está toda la información para que compren tranquilos. ¿Listo? Entonces, aquí, por supuesto, toca chequear esta casilla también y realizar el pedido. Otro clic. Esto me pago Wompi. Sí, paga con Wompi. Entonces, le damos clic al botón. ¿Bien? Y nos va a llevar a qué? A esas opciones. Ustedes se eligen. Usa tus tarjetas. Listo. Tarjetas de crédito cualquiera. Transfiere con tu cuenta Bancolombia. Aquí, por ejemplo. Entonces, paga en efectivo. También se puede. Usa tu cuenta BNX. Listo. PSE. Esto es de pronto de los más populares, ¿no? Ahí entonces escogemos el que queramos. Por ejemplo, PSE. Ok. Correo electrónico. Listo. Ponen todos los datos y continúan al pago ya cuando ustedes quieran. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pagan? Esa sería como la tercera parte ya, el acceso al curso. Cuando ya pasan por esa pasarela de pagos, esa plataforma y ya listo. Compré mi curso. ¿Qué va a ver dónde está? Entonces, les debe llegar el correo, ¿sí? El correo de confirmación de compra de la transacción, claro. Pero este correo, sobre todo también, que es para el tutorial que estamos haciendo, ¿no? El correo de, ¿se ha creado tu cuenta en Pampillón? ¿Qué nota? Ahora sí vamos a aprender como queremos, ¿ok? Bienvenido a Pampillón. Listo. Gracias por crear tu cuenta. Listo. Tu nombre de usuario es este. Después se puede cambiar, ¿ok? O el mismo correo registrado. Puedes acceder al área de tu cuenta para el pedido. Cambiar tu contraseña. ¿Listo? En este enlace. Tu contraseña se va a generar automáticamente. Listo. Es esta. Ustedes pueden cambiarla después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresar. ¿Ok? Vamos a copiar y pegar la contraseña porque si la tecleamos, nos volvemos un 8 y le damos clic al enlace. ¿Mi usuario irá qué? José.ibor. ¿Mi contraseña irá qué? La que yo copié y pegue. Entonces, vamos a ponerla ahí. Acceder. Esto parece magia. ¿Sí o no? Dice que llevamos mucho tiempo con el internet, pero a mí todavía me sorprende que sea tan fácil. Entonces, listo. Ya llegamos. Entonces, vamos ahora a el menú principal, a tu sesión. Y aquí, ya que ingresamos, entonces, miren, ya están en su escritorio. Aquí puedo ver mi perfil, cursos inscritos, la lista de deseos. Por ejemplo, si a ustedes les gustó un producto de la tienda, pero todavía no lo quieren comprar o no pueden, lo guardan como deseo y se les guarda. Listo. Ahí en esta lista de deseos. Reseñas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando completen el curso y escriben su reseña, les va a aparecer ahí. Intentos de cuestionarios para cursos futuros, ¿vale? Esto está súper completo. Historiales de compra, ajustes para su cuenta y cerrar sesión. Entonces, vamos a qué? A cursos inscritos. ¿Sí o no? Entonces, en cursos inscritos nos debe aparecer, ¿qué? Pues, el curso que acabamos de comprar. Curso de panadería básica. Y aquí está. ¡Ja! ¿Cómo la vieron? En mi caso, bueno, llevo el 64%. Aquí hemos hecho varias pruebas para que sea realmente fluida esa experiencia para ustedes. Entonces, aquí le doy, ¿qué? Clic. Como ustedes están empezando, les va a aparecer 0% completado. Aquí en mi caso, pues, aparece 64. Aquí también. Y a mí me parece continuar con la lección. Si fuera por primera vez, ¿listo? Empezar el curso. ¿Listo? Entonces, aquí la misma página descriptiva. Y vamos, entonces, a continuar la lección. Y ya nos va a llevar a el curso como tal. Es súper bonito. Estamos muy contentos. Miren, lista de lecciones, ¿cierto? Vamos a agrandar esto acá. Lista de lecciones. Entonces, ¿qué es la bienvenida? Listo. Aquí le damos al más. Qué alegría que estés aquí. Por supuesto. Por fin. Bienvenidos. Se pueden unir al grupo de WhatsApp, ¿OK? Entonces, esperamos allí también. La filosofía. Entonces, el video, ¿cierto? Pues, bueno, aquí le damos clic. Y vamos a poder ver el video. Entonces, aquí estoy yo hablándoles con toda la pasión. Y, bueno, vamos a poder que los documentos, guías, tipos de levadura descargable. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Nos va a aparecer el documento. Y lo vamos a poder guardar. Eso es todo. Que lo guardaron y se les refundió, pueden volver a descargarlo, ¿OK? Y así sucesivamente las recetas con sus 4 elementos. Tips, pampillón. Ahí está. Todo lo que ya vimos. Entonces, cuando ustedes terminan una lección, le dan a siguiente, por ejemplo, o le dan completar lección. Aquí a la derecha en la parte superior. Entonces, ya completar lección los va a mandar a la siguiente. ¿Listo? Eso está. Eso está. Ah, qué emoción. Bueno. Entonces, listo. Cuando ustedes ya terminan. Yo quiero mi certificado. Ya completé el 80% o el 100%. Le van a dar clic aquí a inicio del curso, arriba, en la barra verde. Y los va a llevar de nuevo a la página. Entonces, ya tengo el 64, sino el 67. Y así paso a paso van completando. Entonces, que ya quiero mi certificado. Ya hice el curso. Listo. Entonces, vamos a bajar acá. Y aquí, a mano derecha, tienes descargar certificado o ver el certificado. ¿Cierto? Entonces, vamos a verlo. Y les va a salir, entonces, ¿qué? Con el nombre de ustedes. ¿OK? Es un formato bien bonito que diseñamos. Fíjelo acá. Aquí ya está. Le vamos a dar clic. ¿OK? Y miren el certificado. Ah, vamos a agrandarlo aquí un poquito. Entonces, ¿sale con qué? Con el nombre, la fecha del certificado de asistencia, por supuesto, el ID, el identificador del certificado. ¿Listo? Para cualquier novedad. José Miguel Ibero Peñafort, claro, la firma del instructor. Y, bueno, los panes, las espigas, esa es la idea. ¿Listo? Eso es, mi gente. Ese es el curso. Así es la dinámica. Así es la forma de pago. Espero se lo hayan gozado, la verdad. ¿Sí? Que realmente aprendan. Cualquier duda, estamos súper disponibles también para atenderlos. Queremos seguir con nuestro compromiso de compartir ese conocimiento, de disfrutar el pan con tranquilidad. Y, bueno, espero se lo hayan gozado, la verdad. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el grupo. Mejor dicho, seguimos. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, pues. Chao. 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 Chao.